Hasta seguir escuchando a las AK-47 como lobos de una noche interminable Seguir viendo a legisladores en sus clowns victoria Y sus cortas almorzando con dinero del pueblo en el cíperle Y seguir tiroteando al garete, tumbando gente que ni sabían lo que era la guerra Hasta seguir encontrándonos como boricuas en pie de lucha Coño despierta, político, no ven que haya hacinamiento en el presidio No ven que la flora y la fauna en bien que se nos muere No ven acaso como hay desentores dando palos a boliteros Como hay niña, literalmente niña, en estado de embarazo O hasta seguir sacándome la furia de todos los días a través de mi palabra Seguir viendo corrupción en la policía de Puerto Rico Funtos que fueron a parar a bancos de las Islas Caimán Dinero sucio que era para los infectados con el HIV Seguir haciendo lo mío antes de que se me muere el barrio Hasta no escuchar malacas 47 como lobos de una noche larga interminable Silencio, mi barrio duerme, mi gente se carga Niño ignorante en su mano, una nueve cargan Mientras otros andan con mini Hacia no vas a creer inocente como Alec y Ramos Antonini Mi corazón crece pesimista Y aunque crean que no lloro porque soy artista Se equivocan en todo hora, cualquiera le toca Es un debate, ese pobre ablito es de los Monserratas Un niño que fue muerto por un cuerpo al brazo No cierren caso, la muerte llega y es el mismo caso ¿Quién diría que uno siempre brillaría? Y que por político fuera encarcelada Lidia Echevarría Porque soy rapero, me hostigan frecuentemente Superintendente, su hijo podría ser delincuente Ya los discutos los llevo en la memoria Y aquí los dejo con viejas historias Como viejas historias de políticos que usaban cocaína Como viejas historias de reverendos cometiendo lascivia Como viejas historias de bregadores que les gusta el abuso Como viejas historias de socios que alteraron el género con sus melodramas Como viejas historias de rifles con muertes y más muertes Como viejas historias de políticos que se retiran súper cómodos Como viejas historias de muertos que persiguen a los vivos que los mataron Hay viejas historias del barrio que nos vio nacer y nos ve morir Como viejas historias de Barcelos, el caballo del cerro maravilla Como viejas historias de Cargualenda cayéndose en el puente los hermanos Como viejas historias de producciones que fallecieron en el mercado Como una nueva historia, gobernadores que atropellan el camarógrafo Y sigo viendo como se destruye el mundo sin dar pausa Como madres lloran ignorantes de las causas Por la cual mi prójimo ha sido tentado Recuerden a Anthony, el niño que en Montepal fue acribillado Por altos funcionarios que usan placa, después que lo matan Simula que el niño carga en un maca Y la corrupción vigente que no se extraña, eso manda Gobernadores que tienen masinas en España Y no perro para que quema a tus niños que decían Hasta que el cielo que Dios te bendiga, vengan a la gira Quizás de un rapero consejos los tomen El hijo de Sandra se desplie, así que perdonen Perdonen, pero yo también ejerzo mi derecho a la libre expresión Yo también siento y padezco mal de ojos que por culpa de otros pocos sufren Perdonen, pero la calle nunca olvida y el odio es la nueva semilla de moda Perdonen a los funcionarios porque ellos son débiles Porque la isla ya no es el paraíso Perdonen porque yo también tropiezo Porque su vela voy tropieza, el amor a otro pieza El gobe también tropieza, tropieza el tren Y también algunos cantantes Como tropiezan los cadáveres del Cerro Maravilla En nuestra conciencia, perdón, pero más claro no canta un gallo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!